HCH SUCESOS El joven repelió el ataque, por lo cual los malhechores dejaron abandonada su motocicleta. Cabe destacar que hace tres años también el padre de la víctima fue asesinado cerca de este sector de San José Copán. Un accidente tipo despiste se ha presentado en la carretera internacional CA4, entre el departamento de Copán y Santa Bárbara, a la altura del municipio de Quimistán. Se trata de un vehículo tipo camioneta color azul, con placa chapina P468DW. El vehículo se conducía desde la ciudad de Guatemala hacia San Pedro Sula, cuando a la altura del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, por Gravinso del Top perdió el control, dando varias vueltas y se salió de la calzada, estrellándose contra un poste de extendido eléctrico y un pequeño árbol, deteniéndose finalmente en un cerco de alambre de ciclón, propiedad del alcalde de Macuelizo, el señor Mario Cordón. En el accidente perdió la vida una persona de sexo masculino, que en vida respondía el nombre de Héctor Edgardo Lara, de 36 años de edad, originario residente en la ciudad de Guatemala. El ahora oxiso falleció al instante, semidecapitado y sus piernas fracturadas, según un informe de bomberos que llegaron al lugar de los hechos, para auxiliar al desafortunado conductor que intentó salir por una de las ventanas, pero fue inútil. En la aldea Plan Grande del barrio Managua, del municipio de Concepción Copán, fue asesinado de manera violenta, un ciudadano que en vida respondía al nombre de Juan Ramírez Mejía, de 54 años de edad, originario residente en la aldea Plan Grande, Concepción Copán. Lo asesinaron a disparos cerca de su vivienda. Según información de investigación de la policía, el señor Juan Ramírez Mejía era investigado, pues se presume que lideraba una banda que se dedica al robo de ganado y carros repartidores en el corredor entre el municipio de Concepción y San Agustín Copán. En el departamento de Lempira, la búsqueda de la bióloga Isis Flores no descansa, han asegurado los elementos de las Fuerzas Armadas, que día a día se reúnen para planificar nuevas estrategias para localizar a la joven bióloga desaparecida en lo más profundo de la montaña de Selaque, desde el pasado sábado 5 de noviembre, cuando ingresó con tres amigos más. Y solo ella no regresó al centro de visitantes. En altas horas de la noche y madrugada de hoy lunes, una batalla campal se armó en las afueras del Registro Nacional de las Personas de la Ciudad de la Entrada a Copán. Y es que líderes y simpatizantes de los dos partidos políticos tradicionales, Liberal y Nacional, están peleando por ver quién inscribe primero a sus seguidores de traslado que pretenden votar en el municipio de Nueva Arcadia. Y es que los liberales aseguran que la registradora civil, por tener bandera azul, hace y deshacen su trono dentro del registro de las personas. Aunque los nacionalistas aseguran que los colorados quieren llenar las urnas con gente que no es de Nueva Arcadia. Mientras los simpatizantes políticos se disputan las cabezas de votantes, los militares están a la expectativa de ver a quién se llevan para el bote. Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Con el apoyo de Gerson Guzmán y Wilmer Núñez, yo soy Santiago López Parable, como habla, el referente de las noticias en Honduras. HCH Sucesos ¡Gracias! ¡Gracias!